¿Qué es la versión extendida? Versión extendida es un proyecto que he estado preparando durante dos años, incluso podría remontarse hasta el 2018 el origen de este conjunto de obras y que a partir de un momento determinado he continuado realizándolo con el apoyo del CAP, porque era un proyecto que se ha convertido en específico para este museo, es decir, en el origen ya era una cosa que yo quería realizar, algo relacionado con el cine, con la biografía, la construcción de una biografía a través del cine y cuando fui invitado a exponer en el centro ya fue especificándose para este espacio y esta exposición. Versión extendida es una exposición compuesta por grabado, escultura, pintura, dibujo, material de archivo, y de ahí el título que hemos decidido tomar de versión extendida, porque de alguna manera es la primera vez que me extiendo, literalmente, es decir, durante muchos años yo decidí teoricríticamente dedicarme únicamente a la pintura, no porque no hubiese hecho otras cosas o me interesaban otras cosas, sino siempre he tenido esa tendencia de llevar la contraria, y entonces si durante muchos años parecía que la pintura estaba prohibida y que lo que había que hacer era vídeo o instalación, yo dije, pues yo voy a hacer solo pintura. Además, incluso en cuadros que al principio había incluido algunos elementos matéricos o elementos externos a la pintura, los fui eliminando y fue casi como una especie de regla, solo pintar, hasta que de repente me he como implosionado, como una estrella que se ha ido comprimiendo y he terminado por explotar, y he vuelto a realizar todo el potencial que puedo realizar y en el fondo es que para mí todos los medios son viables y si al final consigues incluir el contenido en el medio. La cultura ha jugado un papel fundamental en mi vida, uno de los privilegios de un artista es poder construir su vida como uno quiera. Elegí el cine como una metáfora a través de él poder reconstruir este relato biográfico o autobiográfico en este caso. No es el mismo cine el que ves con 5 años, con 10, con 15, que con 25, que con 38. Mi padre siempre cuenta la anécdota de que la primera película que vi en el cine fue The Killing Field, que es una película sobre los gemeres rojos y los campos de la muerte. O sea que me llego al cine a ver una película, tendría yo 5 o 6 años, yo no sé, 7. Y él siempre dice que claro, cuando venían los helicópteros era un poco como le pasaba a los Lumière cuando estrenaron la película de la locomotora que llegaba y todo el mundo salía corriendo pensando que se le caía encima. Él se ríe porque decía, mira, estabas todo ahí pequeño, venían los helicópteros y tú casi que te caías del asiento pensando que se te iban a caer encima. Por eso es uno de los elementos que hay en un vídeo. Es decir, al final todo es como una especie de juego de pistas, pero que siempre va a ser incompleto. Al final es un mapa del tesoro, pero que el tesoro, digamos, que el que lo va a tener que poner ahí va a ser el espectador, porque la persona que mira. Es decir, yo al final solo establezco un juego, pero el juego es móvil y el espectador es el que tiene que jugar y ir construyendo ese juego a la vez. Es decir, porque yo no me parece interesante una obra que sea uno más uno o dos. Al final hay una parte de construcción compartida entre la obra, el artista y la persona que quiere entrar en esa obra. Yo creo que, de alguna manera, el artista cuando trabaja directamente sobre la obra, está transmitiendo una energía en esta obra. Es decir, ahora mismo, realmente la humanidad lleva diciendo miles de años que todos somos energía y todos estamos conectados. Ahora la ciencia lo está demostrando, que estamos conectados por campos electromagnéticos, por relaciones químicas y lo mismo con los materiales y con todo lo que nos rodea. Entonces es verdad que cuando uno dedica una energía a su trabajo de manera directa, algo se está transmitiendo ahí, no sé, puede que sea simplemente una creencia, pero a mí me ayuda y me parece importante. Y además creo que le doy un valor extra a cada cosa que hago. Es decir, porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, yo cojo un bastidor de madera, corto la tela, la monto y ya he echado tres horas o media mañana para que quede como a mí me gusta. A la hora de pintarlo ya le voy a imprimir un respeto a eso, porque ya me ha costado. Si yo tengo una montaña de bastidoras ahí, cojo uno y luego otro, no sé, y para mí es necesario el respeto a los objetos, el respeto a las cosas y cada cosa que hago. Es decir, por ejemplo, yo nunca trabajo dos cuadros a la vez, porque primero soy muy intenso y solo soy capaz de trabajar uno. Entonces, hasta que no termino, es como si estuviera escribiendo una novela y estuviera hiperconcentrado. No soy capaz de... Y si, por lo que sea, un día no puedo pintar, me quedo mirándolo. Pero no hago eso de dar la vuelta y coger otro, porque es que sería como empezar otra novela de golpe. Cada cuadro es una historia compleja en sí mismo. Y eso no quita que haya otras maneras de trabajar. Es decir, no es la única, la creación directa con las manos del artista. Es decir, no estoy proclamando eso. Hay muchas formas de hacer y cada uno encuentra las unas. Incluso puedes ir evolucionando y en cada momento hacerlo de una manera diferente. Pero es verdad que hasta ahora, para mí siempre ha sido muy necesario, igual que el modelado de Pierrot, casi el 90% de las cosas que hago, las hago yo casi de cero. Es un trabajo en el que la artesanía, pero no lo mismo, no una artesanía como unas reglas escritas, sino la artesanía como un cuidado de lo que me rodea, de la experimentación con mis propias manos. Puede que tenga un aspecto romántico, pero es que yo creo, volviendo a lo anterior, que el romanticismo tiene muchas cosas interesantes. Es decir, quizá un aspecto utópico que es necesario para andar a un horizonte. Y a mí esa visión del romanticismo como una ilusión posible, me parece muy interesante. Gracias. 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 Gracias.